Mi gigante, tú eres mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante, tú eres mi gigante. Mi lugar era la luz, pero lo ocupaste tú, has querido trasladarme de tinieblas a tú. Me sentaste en las alturas, con la más alta en mi vida, y al cambio te humillaste, por la baja humanidad. Mi lugar era la luz, pero lo ocupaste tú, has querido trasladarme de tinieblas a tú. Me sentaste en las alturas, con la más alta en mi vida, y al cambio te humillaste, por la baja humanidad. Y tus pies pisan olor, por venir a descartarte, se toca que veo, para que por ellas pase. Mi corona vecina, la llevas en su frente, y tu corona de vida, lo tiré eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida, vida y juicio por perdón, sangre que estira. Maldición por bendición, muerte por vida, vida y juicio por perdón, sangre que estira. Maldición por bendición, muerte por perdón, sangre que estira. Maldición por bendición, muerte por perdón, sangre que estira. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte Yo quiero adorarte ¿Para qué pudieras pasar? Mi corona respira, la llevaste en su fe, y tu corona de vida luciré eternamente. Maldición por revisión, muerte morida, y le cuido yo con el dolor tan repentina. Por edad de convención, sangre que limpia, enmarqueció por revisión, muerte morida. Maldición por revisión, muerte morida, y le cuido yo con el dolor tan repentina. Maldición por revisión, muerte morida, y le cuido yo con el dolor tan repentina. Maldición por revisión, muerte morida, y le cuido yo con el dolor tan repentina. Maldición por revisión, muerte morida, y le cuido yo con el dolor tan patina. Adiós. 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 Buscad y desea mi asistiente, que tu palabra ocupla mi mente y tome la tierra, mi vida, mi herida, y a esta barca por alma tranquila Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito La buscaré en el mundo, no hay Dios como el nuestro, no hay Dios como el nuestro, no hay Dios como el nuestro. La buscaré en el mundo, no hay Dios como el nuestro, no hay Dios como el nuestro, no hay Dios como el nuestro. Y volveré a subir al monte, volveré a tomar mi escada, volveré, soy un país. Al campo de batalla, volveré, a subir al monte, volveré, a tomar mi escada, volveré, soy un país. Al campo de batalla, volveré. Mi gigante, tú eres mi gigante, tú eres mi gigante. Tú eres mi gigante, tú eres mi gigante. Es que te quiero, es que te quiero. Cuando te quiero, es que te quiero. Es que te quiero, es que te quiero. Cuando te quiero. Ya te amaré, ya te amaré, ya te amaré, ya te amaré. Te amaré, ya te amaré, ya te amaré, ya te amaré. Te amaré, ya te amaré. Te amaré, ya te amaré. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!